Y sigamos en la pesca señores, aquí andamos en la presa del trigo mil todavía y miren ahí está la cortina Ahí está la cortina, todo lo que ha bajado y ya son muchos metros Muchos, muchos metros, así que aquí andamos a ver que suerte toca de este lado porque hasta ahorita no Pero ya dicen aquí los que saben que ahorita con la lluvia se le quita la presión Se le quita la presión y ya se pone mejor, así que pues esperemos que funcione Ahí está miren, la cortina por este lado no se ve alta pero para el otro lado es una exageración Y pues eh, a dejar de grabar para seguir curricaneando, a ver si sale algo, saludos a todos